El operativo se realizó en horas de la noche. Uniformados de la policía de antinarcóticos, allanaron un domicilio ubicado en la parroquia Caranqui, en el Cantón Ibarra. Aquí, según denuncias, existía un sembrío de plantas de marihuana. Correctamente cultivadas, y digo correctamente cultivadas, al decir que estaban parceladas, estaban cada una en su sector, diferenciadas del resto de maleza que estaba en el patio posterior. Estaban incluso hasta con alguno y muy bien sembradas, entonces se procedió ya a retirar. Las plantas se encontraban en proceso de cosecha, en total 17, pero además semillas en gran cantidad y marihuana que se estaba secando. Es el resultado del operativo, que luego recibir denuncias de gente que se percata que en estos lugares hay afluencia de gente que no corresponde a la usualidad del lugar. Una persona que se encontraba en el inmueble fue detenida y puesta a órdenes del Ministerio Público. El cultivo es nacionado con una pena privativa de libertad, reclusión mayor extraordinaria de 12 a 17 años. Es el primer operativo de estas características que se realiza en el 2014. Esperan seguir receptando denuncias al 1-800-Drogas. Entonces cualquier tipo de cultivo, sea de una, de dos, en este caso no se diga si tenemos más, totalmente ilícito. Entonces no hay ningún fin ilícito que justifique el tener estas plantas de esa manera. Desde la provincia de Inbabura, Andrea Cañar, Ecuador TV.